Buenas a todos, estamos en otro episodio de Road to Wither Estoy aquí con Haya Hey 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 Y Alfa, intentando esconderse Parece un topo Te veo bajo tierra El ninja Ahora, ahora te veo bien ¿Ya está? ¿Y ese ruido? ¿Y ese ruido? Ah, es Haya, que está aquí horneando Ah, vale, que ahora tiene el sonido diferente Sí A ver, espera Voy a arreglar esto aquí, macho Ya lo arreglo Haya Ya he hecho todo Haya ¿Yo? No he hecho nada ¿Has arreglado aquí el suelo? Ah, puse tres cubos de tierra aquí Alfa, ¿nos vamos entonces a por tus lobos? Sí Espera, voy a ir a hacer comida ¿Dónde los conseguiste? Eh, ahora te los llevo Oh, mira, mira Alfa me tiene envidia porque con chiquitos sin lobos Y él no tiene ninguno Mira, les voy a dejar un chuletón aquí para que se mueran de hambre Ah, sí, ¿no? Ahora no te llevo No Espera Les voy a dejar aquí un slime para que se divierten con la pelotita Ah, me he caído LOL ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Leís el chat a ustedes o...? No No, la verdad es que no Ayabusha blew up LOL, ¿qué pasa, tío? No lo sé, estaba crafteando una cosa, un momento, y de repente... Ostia, tío, pero si es que hay cuatro creepers juntos ¿Esto qué es, tío, eh? Villa creeper Jajajaja A ver Tiquidísimo, pero es que te has ido todo por el culo ¿Dónde te has ido, tío? ¿Dónde te has ido, tío? ¿Qué es esto? ¿Una oveja en un árbol? Ahora no veo dónde cayeron mis cosas Ahora, ¿qué? Sí, yo las veo Ay Uff, menos mal que recupero el nivel Dios Ah Es que he venido por agua tío, pero fuf Vale, vale ¿Dónde se me pare? Para cratear un... Eh... Vale Voy a dejar mis lobos ahí Que locura de lugar Vale, ya te veo Eres un creeper detrás No sé cómo nos mueres Ya está, porque soy un maestro matando creepers Ven, sígame, te voy a llevar Los boquetes Yo vivo mientras hace la granja Es una hora complicada por ahí, pero bueno Corre Hay un montón de escaletos, eh Sí, sí, vamos, vamos Corre, corre Vamos a esquivarlos ¡Que te mueras! Llevo comida por si te mueres de hambre Ok ¡Uh! ¡Quieta! ¡Quieta! Sí, un esqueleto ahí detrás de ese árbol Esperando Campeando Voy a volar ¡Ostras! Este esqueleto... Este esqueleto no me conoce Mira, desde aquí... Ah, no es ningún árbol, nada No he dicho nada Sí que están lejos los lobicos Sí ¿Dónde están? Mira, ahí hay uno ¿Lobicos dónde están? ¡Oh! ¡Chiquitín! Uf, cuidado que hay un creeper a la derecha, eh Al loro Y te veo con una flecha ahí Jajaja Siempre en todos los vídeos voy con una flecha en la cabeza ¿Qué pasa? Venga, amigo, chiquitín Bien ¡Rica, rica, rica, rica! ¡Detrás tuya! ¡Oh! Dios, me comió el bombazo Joder Por aquí encima creo que había más A ver Uff Los deja el lobo en casa Sí, los he dejado en casa Qué desperdicio de animal Jajaja No Con la fuerza que tienen Están durmiendo Sí, sí, durmiendo El problema son los creepers, tío Que atacan al lobo y no veas No veo más, eh Me quiero ir con cuidado que... Es que vi dos Estaban encima de un árbol ¿Qué has hecha detrás de cada árbol? ¡Hostia! ¡Habiendo! Pues un zombie ¡Ja, ja, 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 ja! Es un tomado al cabrón Es que estaba justo detrás del árbol Y me giró y estaba ahí delante mío, ¿eh? Joder No sé si por aquí habrá más Podemos ir por aquí a ver qué es Aquí hay un esqueleto Míralo Mr. Skeleton Bueno, pues no veo más los vicos Tampoco veo una zona así que digas... ¡Oh! Qué flechazo te acaba de meter ese cabrón Vale Ahí hay otro No veo... Hay dos esqueletos aquí Anda Anda, mira, ahora sueltan... Arcos, sí A ver, ¿dónde estás el ovito que has dicho? Ah, dije... No, ¿qué digo? ¿A qué vacas? Llevas una flecha en la pierna ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, bueno, suca! Tú la llevabas antes atrapesando el corazón, ¿eh? Sí, hostia, qué guay ¿Estás caído, ti? Sí No sé qué pasa ahora Ahora me estoy cayendo yo esa ¡Hostia, que hay otra mina, eh! Sí, antes pasé por aquí Sí, antes pasé por aquí Me gustar Y me he vuelto a ver Ahora el que te cae eres tú Sí Me están dando coja de alagazo que no vea, tí Hostia, hostia ¡Cuidado! Bueno Mira, vamos a aprovechar... Sí, pero voy a cerrar el Minecraft un segundo Y ahora entro Pues aprovecho mientras Te mando a las vacas que hay aquí Sí Y ya tenemos que... Y cueras Qué raro que se me Minecraft... Que se me Minecraft... Que se me Minecraft el... Aiga Iba a decir algo así Que se Minecraft el cierre, ¿verdad? Que se me Minecraft el cierre, sí Qué raro que se me cierre el Minecraft, tío Con lo estable que es Y los pocos bugs que tiene Vale, vamos lobito Vamos ¡Oh! ¡Es Pupi! ¡Es Pupi! No, ese no es Pupi ¿No? ¡Al lobo! ¡Uy, casi! ¡Casi le doy! A mi Luita ¡A tu lobo! ¡Pupi! ¡Mira cómo se camufla al cabrón! ¡Que no le llego! ¡Dios! ¡Que te mueras! Ahí está Ahí hay una araña Ya tenemos los chuletones Nada... Mi lobo está ahí divirtiéndose conmigo Por allí hay desierto... ¿Qué hacemos? ¿Por dónde vamos? Toda la espada... Ahora... ¡Hostia! A mi lobo... ¿A dónde? Y tu lobo le va mordiendo el culo... ¡Ahhh! ¡Uff! ¡Dios! ¡Que se te echaba encima el cabrón! ¡Si me he dado cuenta eh! ¡Joder! ¡Que jaleo! ¡Me ha dado por moverme! ¡Desierto! Bueno, vamos a volver a casa Que creo que ya llevamos una buena pateada ¡Hostia! ¡La araña que venía a todos follar! ¡Oh! ¡Me ha dolido! ¡Me ha dolido ese hedge! ¡Ahhh! ¡Que cabrón! ¡No! Ahora mi lobo tenía que venir conmigo... ¡Mira! ¡Está aquí! ¡Está aquí conmigo eh! Bueno, pues vuelvo... ¿Coges mis cosas? ¿Te caben? ¡Si! Vale, perfecto... Pues ya me he quedado aquí entonces... ¡Joder! Es que a buenas horas hemos ido nosotros a... Por los lobos eh... ¡Lobos! ¡Ya ves! Somos así de temerarios... ¡Hala! ¡Está por culo! ¡Tengo un ejército de zombies, arañas y creepers! ¡Oh! ¡No los traigas a casa! Lo que está montando aquí Haya... Es maravilloso... ¿Qué estás viendo? Las arañas que trepan tío... Es la putada pero... Si... No hay que eliminarlo todo bien... ¿Hay que? Eliminarlo todo bien... Eliminarlo... Eliminarlo... Tío... Parece el... El disfraz este de Halloween que te atraviesa una flecha a la cara... Si, es que ya todo el tiempo con una flecha atravesada... Si? Que guay... Ostras... El salto que he pegado... El zombie ese... Una vaca... Una vaca... Una vaca... ¿Y que sabes volver? Si... Por una vez no me perderé... Ya de día al menos, ¿sabes? Ya... No, no, pero más o menos me acuerdo de él... Vemos aquí ayer y yo rehaciendo... El huerto... El cutre huerto que he estado antes... Ahora ya es un señor huerto... Si... Si... Un señor huerto... Si, si... Si... Es que aparte antes estaba... Intentando comer... Y el esqueleto disparándome... Y claro... Me quedaban dos corazones... Yo un... Un tiro y estoy muerto... Si... Uf, el Enderman... Dios, que susto... Eh... Pásame... Lol... Mira quien viene... Nuestro amiguito del creeper... Ostia... Es un tomado a ese cabrón... ¿Por donde ha venido? A ver... Joder... Cosas... No se que era... Tíramelas... Tíramelas... Aparte de eso... No se que más llevaba... A ver... Llevaba cuatro picos... Dos... Palas... Arco y flechas... Eh... Un par de chuletones... No, no... Dos arcos... Coño, dos arcos... Eh... Eh... He cambiado la puerta de la casa... Aviso, eh... Vale... Ahora se entra por otro sitio... Ok... Eh... Dos espadas... O... Una espada... Una estaba rota ya... Creo que la había roto ya... Si... Ahí... Y... Un poco más... Creo que ya está... El resto lo dejo allí en casa... Ok... No, que huerto más bonito... Si... No... Todavía no... Bueno, y ahora... Para pasar... Por aquí... Ah, vale... Déjame... Yo entro a casa... Y tus lobos... Es que han visto al tuyo... Tranquilos... Si, si... Se han puesto celosos... Ya está... Tranquilos... No lo haría... Que se pusieran... Que se pusieran a pelear... Vale... ¿Quieres que se pongan a pelear? Porque vamos... No, no, no... Se puede pelear aquí... Muparda... Perrear... Perrear de pelos... Que soy yo hoy... Hablando... Se te lengua la traba un montón, tío... Se me lengua la traba, sí... Vale... Vale... Ah... Tenían torchas... Un montonazo de antorchas... Se me dio antorchas... 39... Las he puesto ahí... En el baúl... Thank you... A ver... 24... Mushrooms... Te puedes creer que no veo las antorchas... Madre mía... Gracias... Te lo... No las peor... Thank you, Shin... Guay... Vale... Pues... Llevamos... Once minutillos... ¿Cuánto quieres grabar, Rinka? 15 minutos también, ¿no? Sí... Vale... A ver... Pues... Nos quedan cuatro minutillos para hacer algo... Bueno, pues voy a intentar hacer un boquete en la mina aquí abajo... Voy a hacerme escaleras y voy a ir por abajo... A ver qué encontramos debajo... De este sitio... Vale... Sí... Yo voy a talar los árboles que hay por aquí... Perfecto... Los voy a quitar... Aquí... Y de todo eso... Hay muchos palitos... Ya que vas de palitos bastante, sí... Porque a mí también me hacen falta... Y eso... Ah, vale... Vaya, sí... Pero es que me las necesito por las escaleras, sí... ¿Todo? Llegar hasta abajo cuesta unos 64 de... De palos... Pero sí, a ver... Voy a hacer aquí una... Transformación de toda la madera que tenemos en palos... Pero el lobo... Alfa, tu lobo... ¿Pasa? ¿Qué le pasa? Por ahí andando a su gancha y no puede ser... ¿Jale? No, anda... Se me ha cerrado, él me va a quedar ahora a mí... Está cerrado... Hostia... Vale... Hostia... Coñazo de lobo, tío... No... No... Háblo loquito, tío... A ver... Chiquitín, ¿dónde estás? ¿Está aquí conmigo? No... No, aquí quería uno, yo no sé de quién es... Los míos están sentaditos... Ven aquí, chiquitín... Vamos... Ahí... Afuera... Ya está... Este ya está tranquilo... Está grabando, Rinka? Claro... Vale... Si te sale en rojo, ¿qué estás grabando? a ver como se te cerró el minecraft pues no pero no me ha pasado nada extraño aparte de otra vez otra vez pues eso corta la grabación bueno deja un montón de palitos ahí tío si necesitas ¿estás grabando? si vale bueno voy a ir a la mina joder a mi tío joder la 1.4 macho no veas tela y es que a mi no se me había caído en la vida joder pues ya ves y es que la coña es que en la 1.4.2 nos iba bien a todos instalan la 1.4.4 y ahora estamos cayéndonos todos todo el rato tengo muchísimo laja ahora tío cuando he entrado joder tremendo eh deberías de reiniciar el server creo yo si si pero bueno a ver vamos a intentar aguantar que solo quedan unos minutillos de grabación y a ver que tal esperemos que no vuelva a caerse llevo en torches? es una buena pregunta si llevo en torches se dice 24 antes eh si si bueno tengo 39 acabo, tengo 39 no se porque pero bueno yo sigo picando para abajo voy a hacer aquí una super mina me hice 300 millones de escaleras para poder golpear se plantan los árboles otra vez lo voy a quitar si, quita los setos voy a dejar por el tricapital lo tenemos instalado y los árboles se hacen infinitos hombre está bien para tenerlo en el servidor porque la gente pasa de replantar es así la gente ve un árbol lo tala y se va no piensa que quitan todos los árboles luego la gente nueva que entra se va a quedar sin árboles pero eso tenemos que empezar los administradores lamentablemente la gente no es ecologista por naturaleza vete a Greenpeace bueno yo mas o menos he quitado los árboles que tenían alrededor de la casa si todos cuidáramos un poquito yo creo que puede ser que los lagazos y las caídas que estuviéramos teniendo es por el tricapital porque ha sido justo cuando rinca se ha puesto a talar los árboles mmm luego lo probamos no sigáis talando por favor no no yo ya no estoy talando ok ok luego lo miraré porque he escuchado que el tricapital habla un poquillo va muy bien si que va que te cagas vamos muy ampli muy ampli hombre es un es un plugin externo muy ampli pero bueno monton java se les ocurriría hacer un juego con java manches que tiene cojones el tío controlaba mucho de java y no monton java pero portadlo por dios que una vez que esté portado ya está ya se continuar el juego en c o en donde quieras montamos nosotros en c alfa bueno ya va ya va se ocurre portarlo eh como jugamos alfa pero joder es que una vez portas el juego ya está ya queda siempre para c y listo no tienes que estar trayendo eh rinca yo estoy en la mina ahora mismo eh está inaccesible por ahora pero puedo hacer unas escaleras por si quieres bajar bueno yo te preguntaba cuanto tiempo llevo ah de grabación llevamos 16 minutillos si quieres vamos parando si lo vamos a ir dejando ya vale voy a dejar aquí espera tienes que ver mi super mina vale a ver donde voy para abajo y ahí está eso es lo que me he quedado construyendo y ahora hago así anónimo no que me me tiras y me hace daño ah vale y aquí te has quedado pues aquí me he quedado y aquí seguiremos en el siguiente episodio de road to weather el siguiente te toca a ti si el siguiente el siguiente es mio adios hasta luego